acá está Chabela buscando naranjas para llevarse para la capital mira eso es buen pan eso es una cosita negra que se desacocha no sé cómo se llama en inglés guampán me gustaba eso cuando era niño lo vendían yo compraba tres chiles de ese me daban como 40 allá atrás buscando buscando naranja gratis naranja guayaba naranja guayaba oh limoncillo guys mira y ahora el nombre de limoncillo los borricos le llaman que nepa eso eso es limoncillo aquí tú coges con la mano tú lo coges a la pérdida no 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 y y estaban buscando limones guayaba guayaba mandarina y jovo como yo no sé lo que es si mi hermano eso limoncillo no sirve seguro